buenos días hoy 25 de agosto mi esposo está cumpliendo años y nosotros vamos de salida a sea world vamos a ir a festejarlo allá ya se andan arreglando y ahora entregaron los regalos ni siquiera me dieron salsa de grava mis niños ya están preparados para ir a pasar a un día bonito en cyborg celebrando a su papá y vamos muy preparados con nuestros dos termos para llenarlos de limonada y así no te vas a poner gorrita vamos saliendo y vamos derecha a san diego por el happy birthday mario de vamos a comer donde vamos me voy a un mercado ah ah don bigotes le dicen jajaja a tu también ya se lo dicen don bigotes ya y ya traes sus botines jajaja que nos vaya bien que nos acompañe a dios y regresemos conmigo bye bye ay mi gorra de totihuacán no combina con sandira ay mi gorra de totihuacán no combina con sandira y y ah 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 ¡Feliz cumpleaños a ti! Estamos muy cerca del fútbol y de la playa, entonces hay un gran agua también ahí. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Qué dijiste de él? Aquí están los precios del parking para SeaWorld. $32 por el más largo. En general. El 21 es el Autos Premium. ¡Cuál es el gusto! ¡Listo amigos! Hemos llegado, ya vamos a entrar. Aquí está ya el letrero de SeaWorld. Ya están anunciando hasta lo de Halloween. Esperemos que pasemos un bonito día. Ahí viene mi hija, bien embarazada todavía. Ya andan días y acá quiere andar. ¡Chamaca! ¡Ay, amasticiosa! Miren, esta es la entrada. Sí los recibe SeaWorld con esta entrada. Y regularmente toda la gente se toma fotos aquí. Que es el primer logo que se encuentra. Como pueden ver, ahí se toman fotos. Es muchísima gente la que está llegando y es temprano se podría decir. Ya está lleno hasta el estacionamiento. Y voilà. Ya estamos acá adentro. Ahora sí con el cumpleañero. ¡Ya tienes! ¡Cuántas tienes, Josie! Mira a Yastir, todos los que tienen su mano. ¡Guau! ¡Qué niño hace! ¡Qué niño hace! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Guau! No, Dios mío! No, Dios mío. No hay ni. Sí, Dios mío. Mira, ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡No hay ni eso! No hay ni... ¡No hay ni soya! Pues ahí vimos el show de la horca, hice un live, todo el live, todo el show, ya se queda tranquilita. Nada mejor, no tengo nada, ni el pelo. Ya se fue. A ver hijo, miren como me dejó a mi niño la ballena. Bueno, la horca. Mis zapatos parecen un charco adentro. Miren, miren la fila que está por allá, por allá, por allá, por allá. Por allá, allá. Esa es la fila y aún falta... Allá, por allá. Para podernos meter a un juego que está por ahí, en el agua esa. Es una llanta y nos vamos a mojar más desde que ya nos mojó la ballena. Es la simulación de un barco hacia abajo. Es una llanta y nos vamos a mojar más. ¿Verdad? Sí, es un barco en Callao. Es un barco. Acá de esta llama y el restaurante. Ah. Ah, que tú dijiste. Sí. Y en un ratito vamos a ir ahí en esos... Unes pernas... Unas pernas. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas son las líneas que van de todo uniré Hoy por ser el día de tus abiertos Te vas a cantar noches a ti Me despierta, mi bien despierta El día que ya amaneció Y es por el Cristo, cantar noches a ti Me despierta, mi bien despierta Me despierta, mi bien despierta Te vas a cantar noches a ti Es por el Cristo, cantar noches a ti ¡Viva!